¡Suscríbete! 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 Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dultura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dultura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 ¿Qué es lo que pasa con Isabel? 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 Isabel, ¿qué es lo que pasa con Isabel? ¿Estás listo de Emmanuela? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No crees que te necesito respetar? Dios mío, ¿qué crees en esta imagen? ¿Qué es la respuesta, Teresa? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta, que escuchan en mi cabeza? ¿Qué es la respuesta, que puedo responder solo yo? ¿Qué es la respuesta, que siempre y siempre me recuerda a la muerte? ¿Qué es la respuesta? ¿Bole, intri guys? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Inintrigas, intrigas, entán? ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza? ¿Puede tú, no puedes richtig pensar? ¿Muestra cabeza funcionan bien, como siempre? ¿Me la cabeza funcionan bien para matemática, para comprensos, para datos, pero no para cosas ¿Para lo que sabes de tus opiniones, tus aspectos, tus spiritos, tu team? Vamos a conocerlo. Sí, pensé que sé, pero... ahora entiendo que en mi cabeza es una pútencia. Y me siento dolorosa. Vamos, vamos. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Vamos. ¿Viste, Isabel? Él también sabe, que tú vivas. Él también sabe, que tú vivas donde está. Él sabe y se siente, como lo siento yo. Él también sabe, que tú vivas donde está. 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 ¡Suscríbete al canal! Где нашли тело? Когда? Ночью. Где оно находится сейчас? Я немедленно еду в морг. Они обнаружили этой ночью в реке тело. Утверждают, что это Исабель. Нужно ее опознать. Я хочу поехать с вами, сеньор. Мне необходимо поехать с вами. Хорошо, выезжаем через пять минут. Добрый день. Добрый день, сеньор Салинус. Где она? Идите за мной, сеньор Салинус. Только вы, сеньор. Сеньор, но я хотела бы... Пожалуйста, Бернарда. Сеньора, только родные. Они должны провести опознание. Родственники. Ради бога, вы же слышали. Одну минуту, пожалуйста. Сеньор Салинус. Ваша жена была очень красива. Если бы я был на вашем месте, я предпочел бы сохранить воспоминания о ее красоте. Что вы хотите сказать? Тело долгое время находилось на воде. Его било течением. Оно было добычей рыб. Все это оставило свои следы. Тело изуродовано. Страшно изуродовано. Так что... Сеньор Салинус. Когда поднимут простыню, вы не узнаете свою жену. Вы увидите лишь изуродованный труп. Как же я ее тогда опознаю? Вы можете опознать вещи, которые были при ней. Вот они. Взгляните. Музыка. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. No! 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 En el nombre de Dios, el Señor y el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. En el nombre de Dios, el Espíritu Santo. En el nombre de Dios, el Espíritu Santo. En el nombre de Dios, el Espíritu Santo. 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 ¿Eso que sea algo, doctor Pintas? Que sea lo que suceda con la sotilla, yo estoy totalmente en su disposición de la discusión de los dos trabajos. Estamos trabajando juntos, estamos trabajando juntos, nos deberíamos de trabajar juntos. Y a lo que se trata de la discusión, entonces no podemos dejar este caso. No podemos dejar la tristeza, la tristeza. Gracias, doctor Pintas. Tal vez lo necesitas para mí, cuando Isabel vuelve. Me espero que sea mejor que sea mejor que sea antes. Señor, la señora, no se ve muy emocionada. Esta mujer se acabó de ir a la suerte. Pero lo que sea que yo necesito. Entiendo. Sí, 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 sí. Как видишь, я очень занят. Да, вижу. Все в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Нет, все прекрасно. Включай тебя. Похоже, что у тебя снова появилось желание и возможность заниматься делами. Это же хорошо, разве нет? Да, конечно. Но что я вижу? Кажется, ты не очень-то рад моему возрождению. Может быть, мне несколько сложнее забыть о том, что Исабель умерла. Что ты этим хочешь сказать? Что благодаря смерти, Исабель, ты выглядишь так, будто освободился от многих препятствий и проблем. От какой-то помехи. Я бы хотел, чтобы ты пояснил свои слова, потому что, черт возьми, это достаточно серьезное оскорбление. Я хочу сказать, что благодаря смерти Исабель, у тебя появилось много свободного времени, чтобы предаваться воспоминаниям о Риме. А какое тебе дело до Рима? До моих воспоминаний и моих дел. Для меня важна Исабель. Для меня имеет значение, что ее больше нет. Что ее больше нет для кого? Для тебя? Для меня. Исабель была больна, Фернандо. Она переживала из-за твоего бесплодия, и она была одна. Ты же время увлекся похожей на нее молодой девушкой. Ты ни на одно мгновение не мог вынести ее болезнь. Тебя раздражали ее попытки сохранить ваш брак. Ты думала обо всех, кроме нее. Только твои желания, твои проблемы имели значение. Она была вынуждена терпеть тебя и твои недостатки. Ты даже собирался рассказать ей о своей любви к молодой девушке, похожей на Исабель. Для тебя это был способ снова пережить свою любовь. А приходило ли тебе хоть раз в голову, что Исабель тебя не любила? Ты думал о таком варианте? И кого же она любила? Тебя? Ты играл роль страдающего влюбленного, которое хорошо тебе удавалось, пока Исабель болела. Ты заставлял ее проводить ночи с тобой, зная, что ей это неприятно. Зная, что она больна. Я вижу тебя насквозь. И у меня возникают вопросы. Может быть, ответишь? На какие вопросы тебе ответить? Ты никогда не задумывался, как мог произойти этот несчастный случай? Ночь. Болезнь. Тебе не приходило в голову покончить с Исабель? Я позволил тебе продолжать, лишь бы не вступать с тобой в словесную перепалку. Я хочу, чтобы ты, глупец, уразумел, что все твои чувства не составляют и десятой доли моих чувств. Моих чувств к моей Исабель, того, что я чувствовал. Какой Исабель ты имеешь в виду? Больную и умершую или ту в Риме? Фернандо! Фернандо! Боже мой, что с тобой, Фернандо? Бог мой, что значит это безумство? Прошу вас, ребята. Мы говорили об Исабель. Наверное, это нервы. Может быть, воспоминания. Я думаю, мне лучше уйти. Да, это не самый удачный момент. Иди, Эмилио. Иди. Я прошу тебя, Эмилио. Что случилось? О чем вы говорили? Об Исабель. И Эммануэле. И Эммануэле. И кое че он другом. Yo sé que no debo interrumpirte, pero... Ay, no puedo evitarlo ¿Pasa algo malo? No sé ¿Tú cómo no sabes? ¿No sabes cuando algo es bueno o es malo? Ay, es que estoy todo el tiempo pensando en Gustavo ¿Puedes creer? ¿Y eso es bueno o es malo? Ay, no sé No sé Es que pienso y pienso y me dan ganas de irme a Buenos Aires De escaparme a Buenos Aires Sin que lo sepa tía Mercedes, sin que lo sepa nadie Agarró mi valija y chao, me fui Mariana, ¿serías capaz de hacerlo? Tú no fuiste capaz Pero fue distinto Quiero decir, ¿no hiciste cosas importantes por amor a alguien? Sí ¿Ves? Yo por amor a Gustavo soy capaz de huir a Buenos Aires Contra todos Igual que tú Hola, papá Hola ¿Trabajaste? Sí Eso es bueno, hijo Si quieres lograr todo lo que sueñas, se me ocurre que Tendrás que trabajar muy duro y mucho Seré el primero en ayudarte No voy a estar por unos días Dos o tres, creo ¿Pero vas con tu patrón? ¿Tienes que llevarlo a algún lado? No, no Me voy a Cañada Seca Tengo que verla Me voy a Cañada Seca porque necesito encontrarme con ella Decirle toda la verdad Que la quiero Decirle que soy esto Y pedirle perdón por tantas mentiras ¿La quieres tanto que correrás el riesgo de perderla? Sí, papá La amo tanto Por eso me voy a Cañada Seca ¿Cuándo? Mañana mismo A primera hora Mariana Tal vez yo no te pueda dar muchos consejos Pero tal vez con lo que a mí me pasó Yo te ayude Te ayude a pensar Pero cuando una ama así No es legítimo hacer cualquier cosa por ese amor Tal vez ¿Cómo tal vez? Tú Tú no te entregaste No entregaste tu vida Tu Tu cuerpo No dejaste de escuchar los consejos de los demás Y saliste corriendo tras ese hombre que Que decía yo te amo Y a quien amabas Sí Sí Fue así Y por eso mismo Porque yo luego regresé Pero regresé llorando Y sigo llorando por ese amor Porque no estará conmigo Porque nunca lo tendré Porque no funcionó Porque de nada vale entregarse No vale de nada Cuando no está enamorada Los demás no escuchan esas voces Esas voces que te dicen Entrégate Entrégate a él Porque cuando te entregues Él va a estar contigo Pero lucha Lucha por ese amor Lucha por él ¿Para qué? De nada sirvió De nada sirvió entregarse El amor El amor El amor no es como una fantasía Que uno piensa que se hará realidad Es algo más fuerte Pero no sirve No sirve entregarse así Así no sirve el amor Soñar siempre sirve Siempre es bueno Salir corriendo tras los sueños Es algo maravilloso Que solo los que saben soñar logran Yo sé soñar, Mariana Pero no así Porque yo estoy sufriendo Es un riesgo Vale la pena correrlo A lo mejor es como tú dices Y la vida se convierte en una historia Estúpida Aburrida Igual a todas Pero también es posible Que un día se abra la puerta Y aparezca Fernando No Y te diga ven conmigo Manuela Ven Yo te amo Solo vivo para ti Y entonces ese sueño Convierta la realidad En algo más maravilloso Que todo esto Que toda esta pena Esta precaución Es lindo que pienses así Pero nunca Nunca se abrirá esa puerta Ni estará él ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Manuela, piensa mucho, Fernando Piensa mucho Mucho Que donde quiera El no esté Él te va a escuchar Si de verdad te ama Él te va a escuchar Él va a saber ¿Qué estás pensando? Mariana Mariana Me está muriendo Por dentro No digas eso No digas eso No digas eso Es fuerte ¿Quién es? Isabel desde la muerte Manuela desde la vida O el whisky Que transforma mis deseos En voces Questi occhi Grandi Perdonará Si han pensado Un poco Anche a me Perdoncí Fernando ¿Vendrás algún día? ¿Dónde estás? Pero no digas eso Lo que lo ves ¿Qué estás pensando? ¿Señor? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Falta mucho para el tren que va a Buenos Aires? Calculele media hora. Y de la adenda enfrente. Gracias. Tiene por qué. Tiene por qué. ¿Dónde es él? ¡Mariana! 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 Mi amor, mi amor. Casi te pierdo, Dios mío. Pero una voz que me decía. Vuelve sobre tus pasos. Vuelve sobre tus pasos. Era mi voz. Era mi corazón que te nombraba. Que decía tu nombre sin poder parar. Como los latidos. Como la respiración. problemas. Problemas. A mí me va, no va. Eso. Pesadillas. ¿Eh? Decisiones. O por lo menos, intentos de decisiones. ¿Decisiones? Bueno, espero que sean decisiones con respecto a la empresa. No. Son decisiones con respecto a mí. ¿Y qué tipo de decisiones con respecto a ti has tomado? Bueno, me di cuenta que... que tenía que buscarla. Sí, que tenía que... ir y encontrar a Manuela. No me pongas esa cara. Manuela. Ese sueño que nunca concreté, tengo que ir a buscarla. Manuela, mi Manuela de Roma. Quiero buscarla. Bueno, muy bien, muy bien. No me parece mal. Me parece que si eso... corresponde a sentimientos saludables... estás haciendo lo que... lo que corresponde. Bien. Está muy bien. Ahora, la verdad es que... me gustaría conocer a esta muchacha... Manuela. Te sorprenderías. Te sorprenderías aún más que yo. Ajá. Bueno, muy bien, muy bien. Parece... que le ha pegado fuerte, amigo mío. Esta muchacha. Es Isabel. Ah, no, no, perdón, perdón. No, 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 no entiendo nada. ¿Cómo... Isabel... es Isabel, es Manuela? ¿En quién pensabas anoche cuando no podías dormir? En las dos. Pensaba en las dos. Pensaba en Isabel... pensaba en Manuela... es lo mismo, pensaba en las dos. Pero... pero son muy locos, Fernando. Para ti, Antonio, es loco. Para mí, no. Pensaba muchísimo en Isabel. Ahora pienso muchísimo en Manuela. Y así como quise tener a Isabel siempre a mi lado... hoy quiero tener a Manuela a mi lado. Para siempre. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Manuela... Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Manuela... Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Manuela... 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 Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Manuela... Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la locura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela... 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 Manuela...